La semana, sumado a todo lo que fue la tanta cantidad de agua que vino sobre el fin de año, sobre el fin de 2023, cuando queremos reacomodarse se complica ahora con toda esta intensidad de agua. Bueno, hemos tenido, la verdad que nos ha debordado la cantidad de problemas que surgieron, digo, los caminos, digo, son muy permeables porque son, nosotros tenemos varios tipos de suelo, digo, tenemos zonas que son muy arenosas, que bueno, que se socavan y generan baches y bueno, y eso va a ser más claro, por ejemplo, tuvimos en un camino que hace dos meses que lo habíamos realizado recientemente, como hay en la zona de Paso Semerino, toda esa zona, prácticamente se cortó, digo, por la tanta cantidad de agua en tan corto lazo que, bueno, lavó, arrastró todo, y así mismo como las zonas de caminos de piedra y duros que son altos, que hay muchas corrientes de agua, digo, digo, eso nos estragó, nos cortó, nos generó muchos lugares que quedaron bastante complicados para la circulación, digo, bueno, y bueno, así como muchas alcantarillas que hemos tenido que actuar con urgencias, porque, digo, no son que las podamos arreglar dentro de un mes, digo, tuvimos que ir pudiendo entrar con la maquinaria, ir al otro día a arreglarla, digo, porque son cosas que gente que quedaba aislada, digo, bueno, y ahí en eso tuvimos que intervenir en la zona de las arenas, del charreco, del cuaró, del pueblo del barro, tuvimos acá problemas en la zona de Batoví, tuvimos problemas acá también en la zona de Lambaré, de Paso del Cerro, que son esas cosas que con todo esto nos originó la verdad, nos originó una problemática bastante importante, y bueno, lo que estamos tratando en estos días es poder un poco relevar todas las situaciones, porque, digo, los problemas empiezan a surgir ahora a medida que el tiempo deja un poquito recorrer y trabajar, y ahí también nosotros a veces agradecemos a los vecinos que nos hacen llegar las problemáticas de cada zona, para nosotros también ir organizando nuestro trabajo y nuestro plan de trabajo, digo, teniendo que modificar en algunos casos para poder tener una mejor ejecución en corto plazo y poder dar las soluciones a veces a todos los vecinos del departamento que han sufrido con esta magnitud del tiempo. Y cada uno con sus necesidades, estamos observando imágenes que mandaba la teleaudiencia, donde los vehículos estaban, el piso estaba tocando la parte baja de los mismos, y a su vez hay otra problemática que también estamos hablando, que es el tema de la cosecha de los granos, que también está la necesidad de los productores de sacar de los diferentes campos las cosechas. Sí, nosotros hemos tenido reuniones con los productores de los diferentes, tanto forestales como de otro ámbito, y bueno, sí, sí, sin duda que genera toda una preocupación a los productores, porque no pueden sacar su producción, tanto del grano como de la parte forestal, y bueno, días pasados, el viernes más preciso, tuvimos una reunión con los vecinos de la zona de Lambaré, tratando de explicar un poquito, conjuntamente con las cuatro empresas forestales que están trabajando acá en la zona, y bueno, ellos también la preocupación de no parar sus fábricas, porque digo, en definitiva, eso también repercute en lo que es el funcionamiento de ellas, y conlleva todo eso después a generar problemas en la fábrica, como son los seguros paro y todas esas cosas que nadie quiere que la gente quede sin trabajo. Entonces, uno tiene que tener un equilibrio, tanto en la parte forestal, como en la parte de la soja, del arroz, que tiene su tiempo de cosecha, y que bueno, como se sabe esto, digo, nosotros, para un ejemplo, nosotros con nuestra maquinaria para poder trabajar, hace más de 20 días, un mes que no podemos ingresar prácticamente a ningún camino, entonces eso genera dificultades en todo ese tipo de cosechas y trabajo que realizan las diferentes, así mismo como la parte de ganadería también, que también incluye, porque también ellos quieren sacar su producción, y a veces, digo, no tenemos los medios como para autorizarlo, que ellos puedan ingresar, porque digo, sin duda que los caminos, como lo decía, están muy permeables, es mucha humedad, mucha agua, y bueno, eso ocasiona todo este factor climático que viene generando estos últimos tiempos.